Te juro que la quería Y si ella me hubiera dicho que estaba embarazada ¿Tú crees que la habría dejado en el desamparo? No, papá Ella Ella era una mujer Maravillosa Yo le platicaba de mis problemas con tu madre Y pienso que a lo mejor no me quiso dar la preocupación de su embarazo Por eso se lo cayó E hizo lo que hizo ¿Tú crees que yo hubiera permitido que abortara? Además, ya tenía pensado divorciarme de tu madre Perdóname si te lo digo, hija No, papá, no pidas perla Quiero a mi mamá, pero conozco sus efectos En todo caso, cada quien tiene derecho a decidir sobre su vida Sí ¿Ya van a ordenar? Yo no tengo hambre Bueno, una ensalada de pollo, por favor Párame lo mismo Enseguida Sí ¿Y crees que Iván quería preguntarte sobre su mamá? Me lo dijo Bueno, pero él no puede sospechar ¿Alguien más sabía sobre tu relación con Alicia? No lo sé Pero también quiere saber sobre su hijo ¿Saber qué? Es que Alex es el hijo de Iván ¿Entonces usted por quién se lo llevó? Después de lo que le pasó a Alicia Yo no podía permitir que tu hermana notara Y tampoco que entregaron al niño a una casa de cuna Es mi nieto Pues sí, papá, pero... Oí cuando tu madre dijo que lo iban a dejar en el cuarto de servicio Yo ya conocí a la casa La abuela se va preparando la leche del bebé en la cocina Tomé al niño lo más rápido que pude Y me lo llevé En México conocí a una buena mujer, Beatriz Le expliqué mi plan Y ahí estuve de acuerdo Fiqué con el niño y lo recibió con mucho cariño ¿Y cómo es que nos registraron? Llegamos a México Llamamos a un médico Le dijimos que Beatriz había dado a luz En un pueblo Con la ayuda de una partera que no sabía ni leer ni escribir Pero hizo el niño, dijo que estaba muy bien Y nos dio un documento Un año después Lo registramos a nuestro nombre Me parece muy bien lo que hiciste, papá Impediste que Alex cayera en manos de desconocidos Pues... ¿Pero qué vamos a hacer con Iván? Creí que nunca iba a volver Pero regresó y está obsesionado por saber qué le pasó a su hijo No sé, mi amor Lo dejo a tu criterio No, papá, no me puedes decir eso No me puedes dejar a misa responsabilidad Hija Siempre he sido un hombre Debil Indeciso Creo que lo mejor que he hecho en mi vida es llevarme a mi nieto Ahora Alex tiene una familia Yo lo adoro Él cree que soy su padre Y me quiere Y ama a Carolina ¿Qué va a pasar si le decimos? ¿Sabes qué, Alex? Yo no soy tu papá Tu papá es este señor Y te vas a tener que ir con él Porque no creo que Iván nos lo deje ¿Te imaginas el trauma del niño? Sí, me lo imagino Pero también pienso en Iván Su angustia, su desesperación por saber de su hijo Claro Te entiendo Pero ¿Y en Alex? ¿No piensas? Se lo vas a decir a Iván Papá Esa es una decisión que tú tienes que tomar ¿Qué piensas? No sé Está claro que el señor Gerardo me mintió Poniendo de pretexto lo de su cuñada Y prefirió antes hablar con Lucía No sé para qué No entiendo A lo mejor Lucía quiso platicar con él De la mentira que le contó Maripaz Que dice que tú le compraste el departamento Que bueno Pero fue él quien llamó a Lucía Seguramente no es a menudo Es su hija, ¿no? Mira, mira No empieces a fantasear Es que son actitudes que no tienen lógica Tal vez hablaron para ponerse de acuerdo en algo ¿Algo? No ¿Algo como qué? Camilo sospecha que Alex podría ser mi hijo ¿Cuál Alex? ¿El hijo de Gerardo? Exactamente Por favor ¿Por qué? Puede ser El niño tiene la edad que tendría mi hijo La persona que se lo llevó O sabía que estaba en el cuarto de servicio O vi conocida la casa O fue la sirvienta que lo dudo O fue él Y puede que Lucía que se lleva también con su padre lo sepa Se juntaron para ponerse de acuerdo Sobre lo que Gerardo me va a decir Cuando le pregunte Porque lo vi bastante nervioso Bueno Bueno, pero ¿qué me ibas a decir hoy por la mañana? Un tipo le habló a Maripaz Pidiéndole cuatro millones de pesos Para no hacer público Que ella y yo tuvimos un hijo Alex Es el hijo de Iván No puede ser Primero mi mamá Luego mi abuela Y ahora mi papá Hola Lucía David Ya te está esperando el profesor Godier Así es que, bueno Él es un hombre muy agradable Y te vas a sentir muy a gusto platicando con él Eso espero Porque solo contigo he hablado de mis problemas Bueno Con mi mamá, claro Pero estoy un poco nervioso No, pero es normal Yo no me voy a quedar Los presento, me retiro Y los dejo platicando Te lo agradezco muchísimo, Lucía Ay, no Ven Gracias, en verdad No Gerardo hizo todo eso Es que no lo puedo creer Que se llevara Alex Fue un buen gesto Por lo menos el niño Pudo estar al lado de su abuelo Pero cuando Iván regresó Debió decírselo Luego lo de su mamá ¿Te das cuenta del daño Que le hemos hecho? No nos va a perdonar nunca, amor Empiezo a pensar Que tienes razón Y lo siento mucho, mi amor Por él Y por ti Iván me llamó por teléfono Dijo que iba a venir a verte Para explicarte lo de Maripaz En realidad ese departamento Se lo rentó Tony A cambio de que tu hermana Se callara sobre lo de tu madre Lo mío Abuelo, abuelo de Maripaz Ahorita Porque mi papá me lo contó Mejor no me lo hubiera dicho nunca Llora, mi amor Llora todo lo que quieras Desahógate Y después Haz un gran esfuerzo Y empieza a olvidarlo Bueno ¿Qué hubo, Iván? No le hables así, idiota Con respeto ¿Quién es? La señora Maripaz nos dio su número Nos dijo que con usted Teníamos que negociarlo Del chamaco ¿El chamaco? Su hijo Cuatro millones Y ahí muere Mira, infeliz No te voy a dar cuatro millones de pesos Sino cinco millones de dólares Si me dices ¿Dónde, demonios, está mi hijo? Abuelo de Maripaz Abuelo, ya te dije que no ¿Con qué cara me enfrento a él? Con la que tienes No puedo decirle lo de su mamá, lo de Alex Nadie te lo está pidiendo Además, Iván no vino por eso No, no me atrevo Siquiera tenga decencia de atenderlo Después de todo lo que él y su padre han hecho por nosotras Es lo menos que puedes hacer Yo me voy a mi recámara Y a ver cómo te las arreglas Abuelo, abuelo, no me dejes Iván Dice la señora Lucrecia que pases para adentro ¿Y Lucía? Pues no sé Yo le avisé a doña Carlota Y ella se metió a la recámara de la niña Para decirle Ya no supe de ellas Y yo te digo que salgas inmediatamente Y yo te digo que no quiero Iván, perdona la espera ¿Pero qué crees? Lucía tiene un fuerte dolor de cabeza ¿Le duele la cabeza? ¿O no quiere hablar conmigo por lo de su hermana? Puede ser Pero yo entiendo que nadie manda en el corazón Y si te reconciliaste con Maripaz Yo no me reconcilié con Maripaz, señora Y ese departamento no se lo di yo, sino mi padre Que se lo alquiló como pago Para que no dijera nada de lo que sabe Sobre el pasado de doña Carlota y de usted Pero ella dijo que... Ya debería de saber que su hija mayor siempre miente Entonces, ¿tampoco vas a pagar el dinero que piden por lo del niño? Señora, aquí solo existen dos posibilidades O Maripaz, que es capaz de cualquier cosa por obtener dinero Se puso de acuerdo con alguien para hacer ese chantaje O ustedes saben dónde está mi hijo y quieren sacar ventaja Por supuesto que no ¿Cómo puedes pensar eso? Yo creo que ustedes están dispuestas a hacer lo que sea para sacar provecho Y si saben dónde está el niño Voy a decir lo mismo que le dije al infeliz que me habló Estoy dispuesto a pagar cinco millones de dólares para que me lo devuelvan Cinco millones de dólares, señora Grábeselo en su cabeza Abue Están chantajeos de Iván Quieren dinero para que le digan dónde está Alexa ¿Qué? ¿Se puede saber? ¿Qué otra infamia es esta? No es ninguna infamia ¿Estabas hablando con Maripaz? Oye, ¿quién plenó el chantaje a Iván por lo de su hijo? No sé Y no entiendo en qué momento di a luz a semejante engendro Ya sé que cometí errores, pero No era el ejemplo que quise darle a mis hijas Perdóname si te lo digo Pero así fue Quisiste matar a Iván Y te deshiciste de su hijo A lo mejor Maripaz Viendo semejante modelo Pensó que ella también podía hacer Lo que se le antojara En su beneficio Pero yo no lo hice por dinero Jamás me hubiera atrevido a tanto Ah, entonces tu hija Entendió lo que quiso De tu mal ejemplo, hija Hola, Lucía Fui a tu casa Pero no quisiste verme Quería aclararte lo de Maripaz Es mentira lo que te dijo Pero supongo que tu abuela ya te lo habrá contado A pesar de todo quiero verte Hay muchas cosas que me preocupan Que me tienen muy inquieto Y necesito decírtelas Por favor No me niegues a esta entrevista que te estoy pidiendo Si ya estás decidida a que lo nuestro haya terminado Está bien Respetaré tu decisión Pero no me niegues tu mano de amiga Es para tu respuesta Un beso Y va No lo quiero, mi Lucía Yo quiero a mi papá de verdad Pero él ya no vive con nosotros ¿Hace mucho que se divorciaron tus papás? Si, el año pasado Pero Hace poco que Mi mami se casó con ese señor Ella dice que me quiere Pero yo no ¿Por qué no? ¿Es malo contigo? ¿Te regaña? No ¿Te trata bien? ¿Juega contigo? Él quiere jugar Pero yo no ¿Y por qué no? Porque quiere a mi papi Diego, ¿te das cuenta de la suerte que tienes? Tienes dos papás Dos papás que te quieren mucho Hay muchos niños que no tienen ni uno Porque Diosito se los llevó Porque algunos se fueron ¿En dónde está tu verdadero papá? ¿En dónde vive? En la capital ¿Y lo ves muy seguido? No tanto Pero a veces viene y le llama por teléfono Me parece muy bien Pero el papá que tienes ahorita Te cuida Se preocupa por ti Te enseña cosas Y eso significa que te quiere Como si fuera tu verdadero padre ¿Ese señor no quiere como si fuera mi verdadero papi? Por supuesto que te quiere Mira, para querer como un padre Se necesita ser un buen hombre y tener un gran corazón Y ese tipo de amor Te dura toda la vida ¿Qué tal Iván? ¿Cómo amaneciste? Mal ¿Y eso? Ayer hice hasta lo imposible por hablar con Lucía Pero no pude Ella no quiso verme A pesar de que le avisaron que estaba en su casa Bueno Hasta le mandé un mail y no me contestó Seguro sigue pensando que lo que le dijo Maripaz es cierto Y debe estar furiosa contigo Sea lo que sea, yo ya no aguanto Siento un gran vacío Estoy desesperado Y me da mucho coraje pensar que todo se acabó por una mentira de su hermana No, 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 no Acuérdate que tú rompiste primero con ella Cuando tú te enteraste del testamento de tu abuelo Sí, mi mujer Pero luego lo pensé Y estaba dispuesto a volver con ella Pero si ni siquiera me da chance de explicarle De hablarle ¿Y qué has pensado del ingeniero? Se supone que hoy vamos a hablar Pues a ver qué te dice, ¿eh? Oye, y hablando de otra cosa Ayer fue al rancho el socorro Estaba la janela Lucrecia Y me trató como perro No le pareció nada de lo que le sugería Trabajar con ella va a ser más difícil de lo que pensé Bueno, el rancho es de doña Carlota Y mi padre se lleva bien con ella Le voy a decir que lo arregle ¿Entonces? Nos vamos Está bueno, vamos No squelete Nos vamos No es